¡Vecinos! 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 Gracias, vecinos. Esto está muy claro. No vamos a ir a ninguna consulta. Esto está demasiado claro. No con alianza con el PAN. ¿Estamos de acuerdo? Esto está clarísimo. Ya se vio. Vive el Estado de México. Tenemos que salvarlo con Alejandro Encinas. No a la alianza. ¡Fuera! ¿Queremos salvar el PAN? ¡Fuera! ¿Queremos salvar el PAN? ¡Fuera! ¡Viva Alejandro Encinas, vecinos! A continuación, quiero decirles a todos los vecinos de la Ocalpan, voy a pedir que venga este micrófono, la esperanza de México, nuestro amigo que hoy tenemos con nosotros. y hoy da un instante, el presidente legítimo de México, Andrés Gabriel López, ¡Obrador! 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 Me da mucho gusto estar de nuevo en Naucalpan. ¡Bravo! Hace apenas dos meses nos reunimos en esta plaza y ahora regresamos. y aquí se ha tocado lo principal, vamos en esta asamblea a tratar tres asuntos. Ya se ha hablado de dos de ellos, falta el tercero. El primero es que no se acepta la alianza o los partidos de la mafia del poder. Ni PRI ni PAN. Se está construyendo la alianza en el Estado de México, abajo con la gente, con militantes del PRD, del PT, de convergencia con organizaciones sociales y con ciudadanos sin partido, mujeres y hombres de buena voluntad que quieren la transformación de nuestro país. Ese punto ya está bastante claro. Ya no hace falta hablar más o hace falta seguir hablando del tema. Lo segundo es que ya se resolvió muy bien, estamos muy contentos el que nos represente en el Estado de México Alejandro Encinas. me da mucho gusto que nos acompañe en este acto después de la fractura en su pie, en la pierna, J. Cole Poleski que está aquí con nosotros. J. Cole es un ejemplo de lo que debemos ser todos los dirigentes de izquierda. No debemos estar pensando nada más en nosotros, nada de individualismo. como decía Vicente Guerrero, la patria es primero. J. Cole en una primera etapa decidió participar, pero nos dijo con mucha claridad que ella estaba al servicio del movimiento, al servicio de la causa. Que si Alejandro que en las encuestas aparece mejor posicionado, resolvía ser nuestro representante, que ella se hacía a un lado para que Alejandro fuese nuestra propuesta. De esas dimensiones es J. Cole. Por eso nuestro agradecimiento profundo. ¡Aplausos! 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 ¿O no les parece que fue una actitud congruente? ¡Aplausos! 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 Tenemos ahora Alejandro Encinas, ya que se ha dicho, es un compañero con una larga tradición de lucha. Un compañero con con principios, con ideales y una gente honesta que eso es muy importante en estos tiempos de corrupción y de canallas el que tengamos dirigentes honestos, gentes sin tacha en su trayectoria pública, política. Alejandro ya fue jefe de gobierno en la Ciudad de México, lo hizo bien y sobre todo no cayó en la tentación de enriquecerse, de hacerse grande con la riqueza mala vida, como es la práctica en la llamada sociedad política, clase política, clase de rateros, de ladrones que son. Por eso, muy importante que nos represente Alejandro, porque no van a tener, como aquí lo aseguró Gerardo Fernández de Loroña, los candidatos del PRI o del PAN, el tamaño, la estatura, la fortaleza moral que tiene Alejandro Encinas. Lo tercero, que sí, no se ha tratado y que me toca a mí plantearles, es que vamos a presentarles un programa mínimo para el pueblo de Naucalpa. Son diez compromisos básicos, porque queremos que los ciudadanos, la gente, piense en los partidos, en el candidato, pero también en el programa. Es muy importante que ustedes y todos los ciudadanos de Naucalpan sepan qué es lo que se haría al ganar la gobernatura en el Estado de México. Qué es lo que vamos a llevar a la práctica. Desde luego, no es todo, es un programa mínimo, son diez compromisos básicos. Se van a hacer otras cosas, pero esto es lo que consideramos nosotros más necesario para frenar el empobrecimiento del pueblo y comenzar a mejorar las condiciones de vida, las condiciones de trabajo en Naucalpan y en el Estado de México. Voy a resumir en qué consisten estos diez compromisos. Les adelanto y ustedes se van a ir dando cuenta de que se trata prácticamente de las acciones del programa de desarrollo social que se aplica en el Distrito Federal. No es ningún invento, es lo que ya se lleva a la práctica en el Distrito Federal que no se lleva a cabo en el Estado de México porque en este Estado impera la corrupción. La mayor parte del presupuesto se queda arriba, se lo roban, tiene el Estado de México un presupuesto de 148 mil millones de pesos. Tiene más presupuesto que el Distrito Federal, es el Estado, la entidad federativa con más presupuesto en el país, pero hay una gran corrupción, las obras que hacen son obras concesionadas para que la gente tenga que pagar por el tránsito, por el traslado. Se han hecho obras fundamentalmente porque se han dado estas concesiones a empresas extranjeras, empresas españolas, que la verdad están de nuevo explotando nuestros recursos, están de nuevo como la época de la conquista, saqueando a nuestro país. Nada más que ya se les va a llegar la hora, porque México no es tierra de conquista. Se los vamos a volver a recordar. son diez compromisos básicos. El primero es que se atienda el grave problema del desempleo en Naucalpa. Ustedes saben que hay necesidad de trabajo en Naucalpa y en el país. Los dos grandes y graves problemas de la nación son el desempleo y la inseguridad. Entonces, se está planteando que haya un fondo de fomento un fondo de fomento al empleo de 500 millones de pesos para Naucalpa. Que ese fondo se utilice para reactivar las actividades productivas, para que haya créditos a la palabra, sin intereses, sin burocratismo y que se pueda impulsar a todos los que deseen apoyar apoyarse creando una pequeña empresa familiar, taller, una fábrica, una cooperativa de producción, de consumo, al comercio establecido y también a todo lo que tiene que ver con la economía informal, que no es más que en esta época de crisis la gente se busca la vida como puede. Pero no hay ningún tipo de apoyo. Para eso es este fondo, para que se impulsen actividades productivas, que es lo que se debería estar haciendo en todo el país, impulsando actividades productivas, creando empleos, para enfrentar el flagelo de la violencia. En embargo, ellos piensan que van a resolver el problema de la inseguridad y de la violencia solo con policías y con soldados y con cárceles y con amenazas de mano dura quieren enfrentar el mal con el mal y así no se va a resolver el problema. Si queremos vivir en paz y queremos que haya tranquilidad, tiene que haber oportunidades de trabajo, tiene que haber educación, tiene que haber bienestar. Ese es el planteamiento que se está haciendo. El segundo compromiso es que como en el Distrito Federal se aplique el seguro del desempleo en Naucalpa, que el que pierda su trabajo reciba un apoyo mensual equivalente a un salario mínimo 1800 pesos mensuales en tanto consigue otro empleo. Eso lo queremos establecer en Naucalpa. El tercer compromiso es que se instalen comedores populares en colonias, en barrios, donde hay más pobreza, donde hay más necesidad para que no se padezca de hambre, que garanticemos el derecho del pueblo a la alimentación, como se está haciendo en el Distrito Federal. el compromiso cuatro es que en Naucalpan se aplique el programa de la pensión para todos los adultos mayores. hay en Naucalpan de acuerdo al censo 34.190 adultos mayores de 68 años que recibirían este apoyo. En el Distrito Federal ya se han cumplido diez años con este programa. Por ley, todos los adultos mayores tienen esta pensión equivalente a medio salario mínimo, 900 pesos mensuales y es lo que queremos que se aplique, se lleve a la práctica en Naucalpan. También que haya pensión para todos los discapacitados del municipio de Naucalpan. Hay, de acuerdo al censo, 660, perdón, 6600 discapacitados en Naucalpan que no reciben ningún tipo de apoyo, que están completamente desamparados y se propone que haya becas para madres solteras para que sus hijos no abandonen la escuela. También el compromiso 5, que se garantice la atención médica y los medicamentos gratuitos. en realidad, de manera efectiva, no la publicidad, no la propaganda, no la demagogia del llamado seguro popular, que ni es seguro ni es popular, porque como todos sabemos, no hay medicinas en los centros de salud, nada más entregan las recetas y en algunas partes ni siquiera hay médicos. El compromiso 6 es que se amplíe el programa de desayunos escolares para todas las escuelas públicas en preescolar y primaria, también que como en el Distrito Federal se entreguen de manera gratuita los útiles y los uniformes escolares para preescolar, primaria y secundaria. El compromiso 7 es que haya becas para todos los estudiantes de preparatoria de Naucalpa, como es en el Distrito Federal, que reciben de 500 a 700 pesos mensuales de acuerdo a la calificación que obtienen. Hay alrededor de 4 mil estudiantes de educación media superior en Naucalpa que recibirían este apoyo. Y algo que es muy importante, que va a significar toda una forma distinta de atender las demandas de educación de los jóvenes. Se está haciendo el compromiso de que no se rechace a ningún joven que quiera ingresar a las universidades públicas. 100% de inscripción, de acceso a los jóvenes. Ustedes ya conocen la historia reciente, lo que ha significado el modelo neoliberal en el terreno de la educación. En la época de Salinas, siendo Cedillo secretario de Educación, se reformó el artículo tercero para que la gratuidad de la educación se limitara únicamente al nivel básico, preescolar, primaria y secundaria. Y se dejó de manera deliberada al mercado la educación media superior y la educación superior. Desde entonces se dejó de invertir en la construcción, en la operación de escuelas preparatorias, de universidades públicas. Desde entonces empezó a rechazarse a miles de jóvenes con el pretexto de que no pasan el examen de admisión. Cuando en realidad lo que sucede es que no hay espacios, no hay cupo en las universidades públicas porque estos tecnócratas quieren que estudie el que tenga posibilidad de pagar una escuela privada, de pagar colegiaturas. Nosotros lo hemos dicho muchas veces, lo repito ahora, no estamos en contra de la educación privada. El que tiene para pagar una escuela privada está en su derecho, pero el gobierno está obligado a garantizar la educación pública, gratuita y de calidad en todos los niveles escolares. Nada de rechazos. Eso ha sido un absurdo, es una gran irresponsabilidad porque cada año a partir de esa reforma educativa se han dejado sin oportunidad de estudios a 300 mil jóvenes en nuestro país y por eso es en buena medida esta situación de inseguridad y de violencia porque se les rechaza en una ocasión vuelven a presentar el examen lo mismo hasta que se desmoraliza y hay algunos que de manera responsable deciden irse a buscar la vida a otras partes trabajar en lo que pueden pero hay otros que desmoralizados caen en la tentación de tomar el camino de las conductas antisociales se ha abandonado a los jóvenes en todo este periodo se ha actuado con mucha irresponsabilidad se les han cerrado las puertas no tienen posibilidad de trabajo no tienen posibilidad de estudio más es cosa de pensar quienes están en las cárceles los jóvenes quienes son los que pierden la vida los 35 mil que han perdido la vida su mayoría jóvenes en esta guerra absurda declarada por Calderón a la delincuencia organizada en vez de declararle la guerra al narcotráfico a la delincuencia organizada le debería estar declarando la guerra al desempleo le debería estar declarando la guerra a la falta de oportunidades educativas le debería estar declarando la guerra a la pobreza así es como se va a serenar este país así es como vamos a poder salir adelante el compromiso 8 un programa de construcción ampliación y mejoramiento de vivienda en la Ucalpa y también acompañado de eso la regularización de la tenencia de la tierra para entregar escrituras públicas y proteger el patrimonio familiar compromiso 9 un programa emergente de desarrollo urbano introducir agua drenaje pavimento alumbrado público unidades deportivas guarderías no solo porque hacen falta estas obras sino porque de esta manera también se reactiva la economía con la industria de la construcción y se generan muchos empleos el compromiso 10 resolver el grave problema del transporte público en la Ucalpa porque aquí en este municipio como en todo el estado de México se tiene que padecer por un mal servicio de transporte sobre todo porque el precio del transporte es muy caro no se atiende este problema que afecta tanto a la gente dejan los trabajadores hasta la mitad de su sueldo de su salario de su gordal en el pago del transporte aquí muy cerca en el distrito federal hay subsidio al transporte el metro está administrado manejado operado por el gobierno de la ciudad y esto permite que el boleto en el metro cueste 3 pesos ¿por qué? porque se da un apoyo de parte del gobierno operar el sistema de transporte colectivo cuesta mucho dinero si se cobrara su costo de operación del metro se tendría que pagar el boleto hasta más de 6 pesos pero hay un subsidio de 3 pesos para que a la gente el metro les cueste 3 pesos porque por el metro se trasladan cerca de un millón de personas diariamente y es donde se traslada la gente humilde los trabajadores eso es lo que queremos aplicar aquí en Naucalpan y en todo el Estado de México que haya subsidios al transporte para que no le cueste tanto el pasaje a la gente estos son los 10 compromisos básicos ya ustedes los van a leer los van a revisar detalladamente van ustedes a tener este documento porque se va a firmar ahora frente a ustedes se va a imprimir y lo vamos a entregar lo vamos a distribuir casa por casa en todo el municipio de Naucalpan que todos conozcan cuál es la propuesta que se está haciendo se hace también de esta manera porque queremos atemperar enfrentar todo lo que significa la indignante compra del voto que es el truco que utilizan cada vez que hay elecciones tienen ese truco esa maña bien ensayada primero empobrecen al pueblo con su economía de élite con sus políticas en favor de las minorías a costa del sufrimiento de la gente y luego cuando hay elecciones trafican con la misma pobreza de la gente ellos empobrecen al pueblo y ellos mismos aprovechan de que la gente está en la pobreza para comprarles sus votos por eso queremos mandar este mensaje a todos los ciudadanos para decirles que no hace falta que se humillen o que los humillen porque si se tiene un gobierno que distribuya el presupuesto con justicia y maneje ese presupuesto con honradez alcanza para esto y para más ese es el propósito también de firmar estos compromisos que la gente piense más de que eso que entregan en víspera de las elecciones es pan para hoy y hambre para mañana que el pueblo ya no está para limostas el pueblo lo que chique es justicia vamos a firmar ahora frente a ustedes este documento es justicia no está 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 Esos son los tres temas Recapitulando Si a la alianza, abajo Con el pueblo Con los partidos del pueblo PRD, PT y Convergencia No con los partidos de la mafia del poder Segundo Tenemos nuestra propuesta Compañero Alejandro Encina Y tercero Acabamos de suscribir Estos compromisos Para terminar, un añadido Ustedes Saben bien Pero no hay que dejar De Estarlo mencionando Ustedes saben bien Que Este es un asunto de todos ¿Verdad? Que no es nada más Un asunto De nosotros Los dirigentes Nosotros hacemos Lo que nos corresponde Y nunca Vamos a dejar de trabajar Para que Se logre un verdadero cambio En nuestro país Y nunca vamos a traicionar Al pueblo Esto Lo deben de tener Ustedes Muy presentes Pero necesitamos Apoyo De todos Porque estamos Enfrentados A una mafia De poder Son intereses Creados Muy poderosos Tienen Ya lo hemos visto Y lo hemos dicho En otras ocasiones Tienen Mucho dinero Mal habido No tienen Escrúpulos Morales De ninguna índole Están acostumbrados A comprarlo todo Y también Tienen el control De la mayoría De los medios De comunicación Que Como hemos También sostenido En otras Asambleas Es lo que más Les ayuda Para Tener sometido A nuestro pueblo Para Mantener este Régimen De opresión Entonces ¿Qué tenemos Nosotros? ¿Qué Es lo que Nosotros Podemos Hacer? ¿Cuál es Nuestra Gran Ventaja? Pues que tenemos El apoyo De la gente De la gente Como ustedes Que hoy Domingo Están aquí Porque son Mentes Con convicción Con principios A pesar de que Podrían estar Con la familia En Actividades Deportivas Sociales Religiosas Están aquí Entonces Así como ustedes Hay millones De mexicanos Esa es una gran Ventaja Que tenemos Millones De mujeres Y de hombres Conscientes Pero necesitamos Todos Hacer Lo que nos Corresponde Que cada quien Sepa Cuál es Su tarea Y tenemos Un plan Muy sencillo Pero Contundente Eficaz Queremos Queremos Que Las mujeres Y los hombres Más conscientes Del movimiento Actúen Como protagonistas Del cambio Verdadero Así le estamos Llamando No promotores Porque El promotor Tiene que ver Más Con la elección Y para nosotros Las elecciones Son importantes Pero nada más Son Un medio Son Un instrumento Para nosotros Lo fundamental Es la transformación Del país El cambio Verdadero Por eso Hemos decidido Llamarles A las mujeres Y a los hombres Que están conscientes Y que quieren ayudar Protagonistas Del cambio Verdadero ¿Qué tiene que hacer Un protagonista Del cambio Verdadero? Tiene Que convencer A cinco Ciudadanos Más Si es un padre De familia Una madre De familia Entre sus familiares Convencer A cinco Convencer A vecinos Convencer A amigos A compañeras A compañeros De trabajo Pero que cada Protagonista Ya sepa Que su tarea Es convencer A cinco Que pueden ustedes Estar aquí Y asistir A todos los actos Y seguirnos acompañando Pero que No dejen De pensar Que su tarea Es convencer A cinco ciudadanos Este año Queremos llegar A cuatro millones De protagonistas Del cambio Verdadero Para que de esa manera Si cada uno Convence A cinco Tengamos Veinte millones De ciudadanos Y así Llevar a cabo La transformación Del país Ese es el plan Que tenemos ¿Cómo lo ven? Nos van a ayudar Como protagonistas Del cambio Verdadero A ver que levanten La mano Los que van a ayudar Muchos Ya saben De este plan Porque Aquí Ya hay brigadas Que están visitando Casa por casa Pero hay Que seguir Haciendo Ese trabajo Los que Todavía no se inscriben Como protagonistas Del cambio Verdadero Se instaló Allá Una mesa Este En el hasta bandera Abajo Ahí Pueden darnos Sus datos Yo les voy a mandar Una credencial Firmada Por mí Que les Acredite Como protagonistas Del cambio Verdadero No Es para Andarla mostrando Tanto Además En un sentido Estricto No se va A necesitar Porque ustedes Lo que van A llevar a cabo Es el trabajo De convencimiento De cinco ciudadanos Lo que queremos Es Que tengan Ustedes Esa credencial Como un Documento Como un testimonio Que va a formar Parte De la historia Porque El día de mañana Estoy seguro Van ustedes Mostrar Con mucho orgullo Esa credencial A sus hijos A sus nietos Y poderles decir Yo participé Yo fui uno De los que participé En la transformación Del país Estaba Hundiendo México Lo estaban destruyendo Estaban acabando Con nuestro pueblo Y nos unimos Y nos unimos todos Y logramos Salvar A México Por eso Vamos Hacia adelante Antes de terminar Nada más Porque no Creo que se le presentó Pero está aquí Con nosotros Héctor Vasconcelos Es Un compañero Extraordinario Por sí mismo Vale mucho Porque es un hombre Con Mucho conocimiento Con una Inteligencia Preclara Pero además Es un hombre De convicciones Y por si Fuese poco Es hijo De José Vasconcelos El mejor Secretario De Educación Que ha habido En este país Me dio mucho gusto Estar con ustedes Que viva El pueblo De Naucalpan Que viva Alejandro Encinas Que viva Jacob Poleski Que viva El Estado De México Vivo México Vivo México Vivo México